Música Muy buenas tardes queridos televidentes a lo largo y ancho de la región sur del país Les saludamos cordialmente y gracias por su compañía al presentarles un programa más de Tras las Huellas de la Historia En esta oportunidad nos place contar con la gratisima presencia de Don Héctor Fallas Hidalgo, buen amigo nuestro, persona muy conocida en el Valle del General Persona que se ha involucrado en diferentes organizaciones de bien social aquí en nuestra zona Empresario por naturaleza, en fin, persona con la cual vamos a delugar aquí en Tras las Huellas de la Historia Y ya desde ya les invitamos muy cordialmente pues para que nos acompañen a partir de este momento Le damos las muy buenas tardes a Don Héctor, bienvenido Don Héctor, gusta saludarle Buenas tardes Don Franklin, muchas gracias por estar acá en mi casa Agradeciéndole profundamente la novedad que ha tenido de venir a conversar conmigo Y lógicamente conversar con todos los televidentes de Canal 14 En la cual yo me siento muy honrado porque recuerdo cuando se iniciaba Canal 14 Las luchas que se dieron principalmente por Bob Franklin buscando propaganda para poder subsistir Y por ahí yo creo que es muy interesante felicitar a los funcionarios de Canal 14 por esa gran labor que han hecho Muchas gracias Don Héctor y reitero de nuestro agradecimiento por las buenas atenciones aquí en la casa de Don Héctor Fallas Vamos a entrar en materia conociendo de donde proviene Don Héctor Fallas ¿Dónde nació Héctor? Yo nací en San Ignacio de Acosta o bien concretamente en Sabanas de Acosta Sabanas de Acosta Sabanas de Acosta y después me fui para la Uruca de Acosta donde teníamos un negocio Y siempre recuerdo la historia de aquel negocio donde llevábamos el pan a caballo A veces me enojaba y lo trabajaba con mi hermano por esas cosas de la vida que uno a veces sobresale de las cosas, de las líneas Me gustaba mucho jugar naipe y mi hermano se enojó y me enojó solo A la edad de 10 años tuve el primer negocio en este país Qué belleza Qué belleza recordar los precios desde entonces Cuando yo tenía que caminar 7 horas para poder llevar el pan, para poder llevar algunos productos a mi negocio Y hoy en la mañana estaba recordando cuando me desperté vendiendo siropes a 10 centavos Tosteles negros de aquellos ricos que hacían antes a 10 centavos ¿Has decía eso Héctor? En Sabanas de Acosta Ah sí Perdón, en la Uruca de Acosta Bueno sí, ante la introducción del programa decíamos que es un comerciante por naturaleza De niño fui comerciante Pero eso no quiere decir también en Franklin que fui productor Sembré arroz, frijoles, maíz, los cosechados, los venía a vender Y te decía hace un rato este micrófono Que una carga de maíz de 5 cafuelas se vendía en 25 colones en Sabanas de Acosta Pero bueno, ahí estamos y hemos sobrevivido Lo molíamos a veces 5 veces a la semana Para vender una tamuga dulce en un colón Ese era el precio que tenía, un colón, 4 tapas de dulce Y ahí fue uno sobreviviendo, sobreviviendo y aquí estamos Bueno, pero ya llevo totalmente otros tiempos Mira, es totalmente otros tiempos porque ya aquí Bueno, aquí estuve también en un tiempo en el cual estuve muy pobre Sí, don Héctor, San Ignacio de Acosta, luego se vino para Pérez Celedón Hace 51 años me vine para Pérez Celedón Tomó agua el río General y se quedó Y me quedé y ellos les contaban hace un rato a los muchachos Y creo que a vos te lo decías En Pérez Celedón en ese entonces habían 7 carros Yo trabajaba en política ya desde ese entonces, muy pequeño Gracias a Dios ya después de viejo me retiré de todas las canchas de la política Y ahora me dedico a otras cosas más que creo que son muy importantes también Porque no quiero decir que la política sea innecesaria Es necesaria, pero también hay que saber con quién se está Entonces yo me siento muy satisfecho las obras que hice en mi cantón Junto a otro grupo de compañeros Llega Pérez Celedón y empieza a laburar en qué dueño Volando Cuchillito allá en Santa Rosa En la fila Savergne a 5 colones del mediodía Con mi señora y una chiquita que traíamos Y ahí empecé, me puse un negocio en la zaneta otra vez Al frente de la escuela de Villanueva Y ella se metió un bandido y me lo robó todo Ahí en como 220 pesos 240 colones y se lo robó todo todo Y me dejó limpio y tuve que cerrarla Porque quebré Y me fui a coger café con mi señora Y ahí ya un día por esas cosas de la vida me vine para el mercado Conseguí un chamo que yo no sabía cómo era que se hacían El muchacho me vengó a la romana Nada más y me dijo métase Y a los días llegó el jefe político a sacarme Porque yo no había participado en una riva En la cual yo no conocía Pero dice ese jefe político que había, así se llamaban antes Jefe político Ajá Ese señor fue tan amable conmigo Que dice que metió las cartas, las participaciones en una bolsa Y él cuenta, yo creo que aquí hay que decirlo Hay que decirle a los gente Que metió un poquito en uno de los papelitos Entonces metió la mano a ver dónde estaba Y hasta que lo sacó Y dice, mire Roberto, ahí se sacó el chamo Ya yo estaba ahí hacía como un año Y ahí estuve 11 años Se lo di a la administración a un compañero, a un amigo Y me lo dejó perder el chamo Ahorita valieron un montón de plata Doctor, ¿este jefe político era el que hacía las funciones actualmente como de un alcalde? Es el mismo alcalde Después del jefe político se llamaba ¿Cómo se llamaba? Después del jefe político tenía su nombre Y después ya pasamos a lo que son los famosos alcaldes Ejecutivo municipal Ejecutivo municipal Después de Sí Ejecutivo municipal Yo tuve el privilegio de estar en la En la En la municipalidad, un regidor Segundo lugar por la unidad social cristiana Y muchas luchas En su partido Sí, don Héctor Este Trabaja usted en lo que es el En el tramo, en el mercado municipal Donde para que los televidentes se formen una imagen Donde está actualmente el complejo cultural Correcto El famoso mercado municipal Yo tuve la oportunidad de conocer su tramo Sí Sí, claro Yo no lo llegaba a comprar a usted Sí Sí, era un tramo de los más Visitados Claro, más visitados En esa oportunidad ¿En ese tramo estuvo cuánto tiempo? Yo estuve ahí 11 años En ese tramo Y gracias a ese tramo Hice muchas cosas ya bonitas en mi vida Ajá Primero, no se me olvida que pagaba una casita Y pagaba Creo que eran 12 colones Una casa grande de madera Y de ahí, de ese tramo Yo empecé a salir a buscar clientes Y nunca se me olvida el famoso El jardín El chirripó El jorón centroamericano Cuando tenía su restaurante La chel Cuando tenía Entonces yo me ganaba a los chiquillos Que venían a hacer las compras Y esas cosas de la vida Y les regalaba algo Y un tiro de papa o algo Y entonces yo venía y me hacían todas las compras Y empecé a subir Y fue cuando me aparecí con un carro Con un carrito Willis Tapa baja Ajá Y fucha, fui y lo pagué a arreglar Y me cobraron muy caro 2 mil pesos Y era lo que me costó pagarlo Compré una casita arriba En el barrio En el final En el barrio cooperativo Y por cierto que ayer pasamos por ahí Dijo mi señora Ay, si yo pudiera venir Para mi casita Aunque sea así como está Me vengo para aquí Porque ella la quería mucho Ajá Y ya seguí De ahí el mercado Fue cuando me vine Para el famoso abastecedor Maracay Sí ¿Cuánto? Para entrar ya propiamente En lo que es También otros negocios Donde usted se ha desempeñado ¿Cuánto pagaba usted alquiler Por ese tramo? ¿Recuerda? Este mercado municipal Yo pagaba Tres colones diarios ¿Tres colones diarios? Sí Tres colones diarios O lo hacían por mes O por día Usted quería lo pagaba todos los días Eran tres colones diarios Se multiplicaba por tres Caray Era mucho Eran 90 pesos Por mes Sí Al haber ahora mucha proliferación De supermercados Que venden sus verduras Venden sus productos Antes el mercado municipal Estaba prácticamente solo ¿Verdad? Solo Solo Sí Todo el mundo tenía que llegar ahí Por fuera Y quería verduras Sí Ahora no Ahora en todo lado hay Y la cosa ha cambiado Negocios muy fuertes En el cantón Y caray Y caray Pude vivir bien Que mis hijos estudiaran Y aquí estoy Sale Sale del tramo ¿Cómo incursiona en lo que es El abastecedor maracay? El abastecedor maracay Frente a Copia Alianza Frente a Copia Alianza En la esquina donde está ahora El edificio de Copia Alianza En dos plantas En tres plantas Eso me costó a mí 250 mil pesos A paritos por mes Repagaba el interés Y pagaba Lo que tenía que abonarle Nunca se me olvidé Ayer me recordaba A mi hija Por cierto Que un día Vecí la platita En el carro Para irse a la dejada En el carrito que tenía Que me costó como 4 mil 500 Esto había arreglado Y caray No se metió un carajo Y me la robó Así Vieron las carreras Para después yo pagarla Me les puse atrás Los pasé allá por el puente Pero el carajo Que se había llevado la plata Se Se fue con la plata Y agarramos otro El otro En un puente Que era amigo La policía me ayudó Y lo cogimos Nos llevamos a la casa Pero no quiso decir quién era Y se puse la platita Y eran como 45 pesos Y era que carrera Después para Poder uno Mucha plata 45 pesos Y yo digo Dios mío Cómo es posible Y llegar a decir Don Flanque Don Flanque Me robaron la plata Espera Don Flanque No Perdón Don Senén Me robaron la plata del carro Y tiene que esperar Sí Claro que sí Y a los 15 días Fui y se la llevo Otra vez Así era la vida Así era la vida Si usted quiere saber Qué es Maracay Con muchos otros Lo vamos a decir El abastecedor Maracay Viene ese abastecedor De Juan Muñoz Recuerda Recuerda El diputado Pérez Caledón Claro Juan Cito Muñoz Se fue a pasear A Venezuela Y se encontró Un negocio Que decía Abastecedor Maracaibo Estoy diciendo ¿Por qué yo no pongo Mío Abastecedor Maracay? Y vino y le puso Abastecedor Maracay Y así lo dejé yo Ese nombre tiene Como unos 50 años De existir Abastecedor Maracay 50 años 50 años Y aquí Después me lo traje Para acá Que es el que tengo Aquí en mi casa En mi negocio Que gracias a Dios Ya lo alquilé Y ya Asuntos de salud Ya estoy Ahorita abogando Muy bien De rico Sin serlo Ok ¿Hizo Dinero usted? No Nunca Nunca Porque yo tenía Cuatro hijos Que estudiaba Mi señora Y este servidor Apenas para ir viviendo bien Para ir viviendo bien Pero decir Que tenía plata En cantidad Ya no tenía plata En cantidad Vivía cómodamente Sí Cómodamente Tenía mi carrito Tenía Después ya Cambié de carro Los vendí Me compré Sus carritos Muy bonitos Se daban sus Lujos Ah sí En una oportunidad Compré un carrito Un millón y medio El mejor carro Que había en Pérez Celedón Y vi a las chiquillas Con el carro que andaba Sí Y una gira Que yo y a mi mamá A San José Y ahí me los pasó Mi hermano Porque había mucho hueco Y esos carros No eran de hueco Y me los pedazó Y nunca más volvió a servir Lo vendí barato Y lo pagaban para los repuestos Pero ahí Y seguí luchando La tuve el Toyota Buenísimo Pero muy duros Dan Roberts Dan Clure Dan Roberts No Un Isuzu Troper Muchos años Después ya me compré Mejores carros Ahora con mi enfermedad Ahora con mi enfermedad Incluso El carro que tenía aquí guardado Que tenía dos años Porque lo dejaron manejar Lo cambié Por un automóvilito Que hay afuera Y tampoco dejaron manejar ese Entonces aquí estoy metido En la casa Pero luchando Y viendo a ver Que puedo ayudar Al pueblo Porque creo que se me necesita Doctor este Ahora con el maracay Bueno ya lo alquiló Al que está aquí En barrio Las Américas Correcto Debido a su enfermedad Más adelantito Estaremos ahondando Un poquito más En eso En este maracay Aquí en Ciudad de las Américas ¿Cuánto tiene tenerlo? 16 años 16 años Cumplí 16 años Si Yo le compré Esta propiedad A mi madre Por esos casos de la vida A mi mamá A mi papá Se lo vendió A un yerno En 800 mil pesos Tuvieron premillas Con mi madre Que me la tenía en el cielo Entonces él llegó Y me lo vendió En 900 mil pesos Qué montón de plata Y así fui Le arreglé un poquito Ahí la casita de ella Y después Cuando ella estaba Allá En Sinaí Que tenía una finquita Sinaí abajo Una finquita muy bonita La de la señora Dijo que no vivía más allá Digo Está bien Tiene razón Entonces me vine para acá Y hice estas casas Anexas Estas dos Y me las traje Y entonces Ya me puse a trabajar En el negocio Pura vida ¿Cuál es la ¿Cuál es la clave Para ser un buen comerciante? La amabilidad Con la gente La gente a veces Se ve comprometida Con darle a uno No porque Qué lindo Que tal cosa No Es porque hay que Tratar bien a la gente El cliente Siempre cale la razón Aunque hay unos Que molestan demasiado Pero ya hay Me está comprando Y tengo que Avantarle todas las Marjaderías Porque me está Comprando La mercadería Ya como le digo Franco En los últimos años Ya los negocios Han bajado mucho Han bajado mucho Han bajado mucho Sin embargo Las pulperitas Como estas Siguen funcionando Porque es lo que Le queda al vecino Que es fresco Que tal cosa Que me olvidó Que la otra Me olvidó Entonces así Sigue uno trabajando Y vendiendo bastantico Para ver sobre Se resisten a morir Si No Y no vamos a morir Los pulperos No vamos a morir Hay muchos que cierran Y otros abren Y ahí vamos Y se dé cuenta La gente El servicio Que nosotros damos Es tremendo Nosotros Si a la señora Le faltan mil pesos Señora Lléveselo A la señora Los traen Ustedes llegan A un supermercado Le faltan 20 pesos Y les hacen Bajar el producto Y ponerlo allá Y no se lo dan Nosotros damos un servicio Total y absoluto A la comunidad Donde estamos Incluso el famoso crédito Que es una cosa tremenda El fiao El fiao Es tremendo Esta señora Que lleva ahorita Parece que no fía mejor Porque eso Lo lleva a uno A la quiebra El que menos cree A uno Le mete por la cabecita Y dice Dios mío ¿Qué pasó? Y se va Y no le compra más Se enoja con uno Y pierde uno la plata Pierde uno La persona Como amiga Y viera que No se ve eso Cuando uno se dice Mira pero Esas señoras Tan malagresidas son Y no hablen conmigo Por lo que me deben Pero bueno Eso pasa aquí Y en el campo Mucho Y vender Eso lo he contado Es muy difícil Porque la gente Es un mal costumbre Que tenemos Que tenemos Los chicos Pero yo creo Que Estoy dejando Ya ese ciudadito Yo tengo historias Don Franklin Como contarle Por ejemplo Que aquí la esquina Aquí abajo Fue mía también La compré 12 mil pesos Por una casita Y la cambié Por un carro Ajá Le compraba A GW A Lobos Ya se murió Ah sí A GW Claro Yo le compré Un carro Llantas anchas Y altas Y las cambié Allí por esa casita Sí Me dieron el carro Por esa casita Y ese lote inmenso Que hay ahí Caray Pero vea que Fue muy bien Porque me fui Para Pabones Y lo cambié Por una cinquita De nueve hectáreas Y hice una casa Para mí De 12 por 10 ¿Sabes cuánto me costó? 11 mil 800 pesos De lo que me sobró En ese entonces Me lo traje Y lo compré En mercadería Para el mercado Cuando tenía el tramo Y eso me ayudó Y eso me suele salir Después Esa cinquita La cambié Por una casa vieja En varios años Yo vivía antes Usted recuerda Hicimos una casa grande Con mi señora Cada vez que pasa Por ahí llora Se salen las lagrimitas Por eso Porque ella vivía muy bien allá Le gustaba mucho Pero ella Yo como decir Tan comerciante Vendía todo Todo lo que le ponía Por delante Yo ¿Qué quiere Que haga gallenas? Cójalas ¿Qué quiere ese carro? Cójalos Bueno Cuando dije Que vendí un carro Y nunca me lo pagaron Y ahora un día Que me di cuenta Que el carajo Le cortaba dos piernas Bendito sea No Diosito Pues las ponga de nuevo Porque él no me las pagó El cargo Nunca Y ahorita Diosito lo castigó Con todos los piesitos Tenía mucha azúcar Pero yo no me alegro Por eso Además un día Te lo voy a ir a visitar Claro Don Héctor ¿Cuál es el punto de vista Suyo Al ver la proliferación De negocios De empresas Fuera De Del cantón Que han venido aquí Últimamente Ya propiamente A trabajar aquí En lo que es el comercio ¿Cuál es el punto de vista Suyo? También le hago esa pregunta Porque usted Bueno Toda la vida ha sido El presidente De la Cámara de Comercio De Pérez Celedón No No Franklin Uno podría decir Muchas cosas Pero Ni por televisión Se pueden decir Ni por radio Ni por ninguna cosa Pero Hay muchos negocios De esos Medios raros Con mucha plata Mucha mercadería Vendiendo precios Al costo Yo no sé Cómo harán Yo me pregunto Cómo harán Dios mío Si yo vendiendo Como dice Diosito Los porcentajes Voy saliendo Apenas para ir Y aquí hay cualquier Que ahora está viniendo Todo Panamá Toda la frontera De salir para Costa Rica Es un tema interesante Ya regresamos Con Héctor Fallas Aquí en Tras a las huellas De la historia En Canal 14 Ya regresamos Entérate del acontecer regional Conocé nuestros horarios De programación Solicita tus videos musicales Danos tu opinión Todo esto y mucho más Desde tus redes sociales favoritas Síguenos en Facebook TV Sur Canal 14 Twitter TV Sur YouTube TV Sur 14 TV Sur Canal 14 En el corazón del sur www.tvsur.co.cr Conéctese con el sur Canal 14 Con lo mejor del acontecer en la región A través de Sur Noticias Y con una programación variada Visite nuestra página tvsur.co.cr Y síganos en Facebook y Twitter No se pierda lo mejor de la zona sur Gracias por su compañía Estamos en este programa Tras las huellas de la historia Aquí en Televisora del Sur Canal 14 Conversando en esta oportunidad Con don Héctor Fallas Don Héctor Estábamos con el tema De lo que es La proliferación De centros comerciales Aquí en esta zona Y también la pregunta Pues Venía Porque usted ha sido El presidente También de la Cámara De comercio Nos daba a conocer Su punto de vista al respecto No, no, sí Yo creo que Bueno De todas maneras Es bueno A veces Es bueno que hayan más negocios Pero yo creo que aquí Se han sobrepasado Son demasiados Los supermercados que hay Y no sé Qué clientela tendrán No sé nada Pero Pero son muchos Son muchos Y eso más que todo Afecta al pequeño comerciante Ahí donde hay Por ejemplo Muchas tiendas A ver Ahí me dieron un dato Que hayan 50 tienditas Que hayan cerrado Si usted se va Por ejemplo Al centro comercial Donde está Copia Alianza Hacia el fondo Ahí hay solo un negocio Ahí hay fondo Y esto está cerrado todo Y eso significa Que hay mucha desocupación En el cantón Después Algo que a mí me duele mucho Es los salarios Que pagan Son muy bajitos Y eso a uno Le preocupa mucho Porque creo que Aquí en este cantón Hemos sobrevivido Porque los comerciantes Netos Natos De aquí Siempre le damos Oportunidad A nuestros empleados Y pues Se lleva Demasiada Demasiada Gente Ha venido acá Muchos chinos Cosas así como esas Que a mí me preocupan mucho Bueno Si se le dan en regla Pues por supuesto Que no se puede decir Que no La municipalidad No puede otorgar No puede negar Un permiso Si están legalmente Si nadie puede hacerlo Porque están legalmente Están echando el país Legalmente Pero si creo que Si el caso hubiera pasado Y seguiremos en lo mismo Porque no hay nada Que hacer Si de aquí pueden ir 10, 20 tiendas Del Panamá Y si vienen por bien Vienen bien Reglamentariamente No podemos decirle Que se vayan ¿Por qué? Porque vivimos en un país Libre Y democrático Donde cada quien Hace Metido dentro de la ley Lo que cree Que es conveniente Entonces son cosas Que no puede uno Oponerse Porque desgraciadamente ¿Y para qué vamos a hacer la huelga? ¿Y para qué vamos a hacer la huelga? ¿Acaso que la municipalidad Culpable? ¿A la municipalidad A hacer ya los papelitos? Y sí, claro que sí califica ¿O a usted? No, a usted le falta Esto ya, esto ya Pero arreglelo Y se lo damos ¿Por qué? Porque están dentro de la ley Entonces son cosas Don Franken Que le vele a uno Y oyentes Que uno se deseara Que pasara Pero que no va a pasar Sabemos que van a venir más Sabemos que al frente Al frente de la huelga Van a hacer ahí Un supermercado inmenso Con un Con parqueo subterráneo Van a hacer tres pisos ¿Eh? Vienen unos panameños A hacer eso Ya han comprado la tierra A las monjas Y ahí siguen adelante Y no podemos decir nada Porque están dentro de la ley En el momento Que se uno vea Por ejemplo Ahorita dice Estoy haciendo una averiguación Que me dijeron Que había una gente Que venía de su país Que no pagaban impuestos Yo no creo Sin embargo ya Le pedí a don Jaime Cervantes Director ejecutivo de la cámara Que por favor me averigüe Que hay de cierto Si hay algo de cierto Inmediatamente Yo voy a protestar Eléctricamente Por los medios Por lo que sea posible Para que se uno se Que yo lo dudo Que sea cierto Pero se llaman Decírmelo aquí en mi casa No Héctor Este Pero la mano de obra Está estancada Aquí en Pérez Celedón Ay muchas gracias Es un tema Que usted En reiteradas ocasiones Como presidente De la cámara de comercio Pues lo venía señalando También Este Se venía hablando Aquí en esta zona Este De lo que son Las zonas francas O sea Abrir esto Vea la migración Hacia los Estados Unidos Que no es un tema De ayer Ni de antier Ni de hoy Es un tema Ya Viejísimo ¿Por qué? Porque no hay mano de obra No hay donde trabajar No hay mucho Hace la de esas negocios Usted me decía Que también se les paga poco Pero también se emplea la gente Claro que sí Se emplea la gente Y yo creo que Aunque sea un salario bajo Si usted sabe sobrevivir Con un salario bajo Solo puede sobrevivir Y no morir Se llaman Seguir subsistiendo Hay cosas Don Franklin Como este Usted ha tocado Un punto ahí Muy importante Uno de los problemas Que tiene Pérez Celedón Es Que aunque tenga Mucha inmigración En Estados Unidos Últimamente No llegan las remesas Que llegaban Porque ahora también Se bajó Entonces ya Más bien uno Y le dice Un señor La finquita mía Me la remató El banco Porque se la presté A mi hijo Y luego Le mandó la plata Esos son otros problemas Muy serios Y aquí Yo siempre lo decía Y me cogían en broma Me cogían en broma Con ese Que hay un 10% De su ocupación Ahorita andamos Por un 20% de su ocupación Ya Papelitos hablan Y es demasiada su ocupación Un 20% Para un cantón Tan único como ha sido esto El café Se fue Al suelo No vale nada Entonces Es que está viendo la gente Cortando los capitales Porque No les da para abonarlos Y para tener la mano de obra Porque eso es demasiado cara Y después El abono Y todo Y el precio que da el café No da los costos Y la gente no puede subsistir Si no hay ganancia Y si nos vamos a eso Venimos ahora Con un montón de problemas Por ejemplo Sabemos que el frijol Allá está estancado Porque no lo compran Porque prefieren Algunos comerciantes Yo no Yo me lavo las manos Porque yo compro Producto Netamente Generaleño O de costarricense Ese es mi 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 que viene el producto que quiera al precio que quiera y ahí vemos por ejemplo en algunos negocios productos chinos oídos y por haber aunque sean de baja calidad pero el precio es muy bajo, la gente los compra y las fábricas costarricenses ¿qué hacen? cortar rau después las cargas sociales, don Franco y oyentes en este país son demasiado elevadas no se puede es difícil poder subsistir en un negocio donde usted tenga que pagar las cargas sociales tal y como son el seguro es carísimo el INSS es carísimo todo lo que usted vaya a pagar en impuestos son carísimos mes a mes hay que pagar el gobierno y eso es difícil que uno pueda subsistir en esa forma yo digo que debería haber que el gobierno debería haber algo y que dejara el comercio negocio que venda tantos millones para abajo no pagará nada eso es lo que yo creo negocio que venda 7 millones hacia abajo exonerado y que tallen a los grandes y los grandes sabemos que en este país los grandes son los que menos pagan porque ellos tienen sus auditores y saben cómo manejar el asunto económico nosotros los maiceritos orgullosamente no sabemos cómo manejar los asuntos son tan pequeños que no vale la pena manejarlos entonces seguimos pagando pagando y pagando a la caja ¿quién debe la caja? el gobierno y los grandes empresarios de este país son los que deben miles y miles de millones de la caja y no se van a pagar el plato roto por culpa de ellos ¿por qué? que los tallen que paguen como ricos pero bueno repito que ahí las leyes mismas tienen su forma para acomodar a esa gente y que no paguen impuestos como los deberían de pagar esos salarios perdón esos salarios que yo me quedo subieron la gasolina el doble porque la mitad para pagar los centros ¿por qué? si hay una ley que dice ¿cuándo se ven los salarios? y ahí puede haber un aumento de X depende del puesto que usted tenga pero si vemos a Recope a Lice bueno a Corte que paga más mal paga seguro bien solo los de arriba si vemos a la gente un montón de instituciones en este país que no hacen nada de labor lo que hacen es vaciar el bolsillo y las costalizanzas hasta dónde iremos a llegar bueno ya uno está viejo y hay que darle gracias a Dios que vamos pasando aquí pero la nueva generación les tira por eso cuando venga esa crisis tremenda que está por venir porque todavía no han llegado todas las crisis que deberían llegar al país va a llegar el momento porque se están yendo las empresas a otros países de Centroamérica a Nicaragua Honduras Salvador y Guatemala ¿por qué se van? porque ahí no paran seguro ahí no paran tal cosa ahí no paran la bolsa ahí no paran la bolsa entonces mejor se van para allá ¿cómo es posible que la única empresa que nos quedaba Tica la YACS tuviera que hacer vuelo para allá pero aquí no podía producir por los costos y ya se fue para allá una parte una partita aquí y la otra la mandó para otro país traerla para acá ¿cómo es posible que la gasolina valga la mitad en Panamá lo que vale aquí? ¿por qué? ¿por qué? y que Nicaragua subiera un 1.5% de la gasolina y aquí les metieran como un 18% ¿por qué? si son países pobres y más pobres que nosotros y ahí se van manejando ellos en el abono pero aquí los gobiernos de turno sin mencionar color político yo creo que se han olvidado de las grandes mayorías don Héctor incursionaste en el campo de la política ¿por qué se mete usted en la política? usted fue regidor político o politiquero? no yo fui político politiquero los detesto porque son los que van atrás de algo de una persona sin fijarse de dónde van no yo a partir de ahora me había pasado por el PAC anteriormente cuando fue regidor fue regidor de la unidad social cristiana yo fui mariachi desde que nací hasta los 50 años pernido usted me conoce sí señor después de pasar por el PAC sin embargo vi que el hombre no jalaba bien cometía muchos errores diciendo cosas que no he de decir entonces ahorita ahorita don Franklin yo soy un apolítico veré cuál es la mejor fracción para regidores ahora no hay por qué votar ya voté por unos ahí que me parecieron bien y para la presidencia no tengo candidatos no sé por qué voy a votar y faltando ocho días le voy a decir a la familia el candidato es este quieren seguirme y si no es que ustedes ustedes quieran porque no se puede si no podemos seguir en eso que nos utilicen únicamente cuando ocupan el voto y ocupan el trabajo nuestro cuando llegan arriba se olvidan que uno se ha matado yo me he matado por el partido día y noche y estando usted como regidor en la municipalidad que se logra hacer que recuerda usted que que reparar un poco de ratos que vayan ahí robándose la plata yo me dio el lujo sin mencionar nombres de meter en un juicio yo no participé en el juicio metieron a tres de ellos cinco años a la cárcel le pusieron cinco años condicionales porque nunca habían cometido otro error fui uno de los oponentes a la manipulación al robo al descaro en una oportunidad recuerdo que me llamó el partido unidad para pedirme cuenta porque yo votaba por liberación y mi consideración fue esta yo voto por los buenos proyectos partidos no me interesan cuando liberación era un buen proyecto Héctor falla así así de acuerdo cuando era en la unidad de acuerdo cuando la unidad ya algo mal le decía a don Jesús nunca se me olvidaría de don Jesús eso yo no voy a apoyar por esto y esto lo presentaba yo votaba en cuanto ese sector falla cuando el PUDIN que estaba haciendo eso muy bien yo apoyaba los proyectos del PUDIN que fueran buenos yo visité aquí zonas que en mi carro me encontraba cosas tremendas como caminos a cafetales particulares por pura politiquería y yo la politiquería la odio nunca nunca este ocupó el puesto de regidor nunca aspiró a hacer un candidato diputado o o le pasaban no voy a contarle algo si yo aspiré en la candidatura de de Rafael Ángel Rafael Ángel vino y me dijo Héctor ocupo que por ahora se me haga un lado porque quiero a Demar otra vez a Demar Vega a Demar Vega me dice quiero decirle algo yo hice una encuesta en el parque yo con mis compañeros y usted va a ver San Isidro todo el mundo está con usted pero yo quiero darle su oportunidad además que fue un muy buen diputado yo le dije cuando éramos así no se preocupe me dice usted va a encabezar la papeleta tampoco la encabezé porque eso se me metió no la encabezé y ahí vine y ahí fue cuando ya empecé a azafarme un poco azafarme un poco y dije no, porque van a hacer lo que ellos digan y no lo que yo pienso el pueblo quería votar por mí y después di gracias a Dios porque fue un consejo perdón una asamblea directiva que yo calculo que yo ahí sentado hubiera matado unos cinco sí, claro yo tenía nombres y todo para decirles ¿y por qué? por malos por malos por sinvergüenzas por manipuladores al pueblo porque son los negocios así me hicieron ahí por negocios entonces gracias a Dios que no sé porque yo hubiera matado cinco ¿por qué se entra en la política? para algunas personas ¿te consideran? a figurar o a qué se entra otras otras cosas mira el caso mío yo me metí porque mi padre era mariachi entonces yo recuerdo que mi papá me decía vaya jale a ver un poco viejillos pero no viejillos y a las señoras embarazadas a caballo se amarraba cinco caballos y me iba a los pueblos a buscar gente cuando era ven a ustedes señor y yo me los llevaba a votar mi papá trabajaba en las mesas era mi papá era muy muy eso era muy respetable todo entonces yo venía a votar y yo le dije si tienen que votar por Calderón bueno el que fuera Mario Echandi y Cielito Lindo y Cielito Lindo toda esa gente yo voté por ellos y nunca aspiré a nada yo aspiré ya cuando estaba aquí Cielito Lindo y Echandi Echandi fue allá en mi pueblo Cielito Lindo ya fue aquí y después y tantos que han habido Cielito Lindo José Joaquín Trejos José Joaquín Trejos y yo trabajé por él hasta morirme nunca aspiré a nada ya después me llamaron y me dijeron que aspirara a algo yo le dije no yo quiero ser diputado y me dijeron no diputado no acá no llegó la palabra en mi sector por favor denme un chance otra ademas y yo oye con mucho gusto si es ademas porque yo quise mucho ademas y lo quiero estamos conversando aquí en Tras las Huellas de la Historia con don Héctor Fallas unos mensajes de interés y ya regresamos vea todos los domingos a las 9 de la noche los grandes clásicos aquí en Canal 14 de pensar en mi primero y yo después y nunca más volver a enamorarme 14 Deportivo lunes 8pm con reprise jueves 7pm 14 Deportivo bien continuamos aquí en Tras las Huellas de la Historia conversando con don Héctor Fallas en este programa y gracias por su compañía don Héctor Fallas se ha desempeñado como lo ha dicho él en la Municipalidad de Pérez Celedón como regidor ha sido presidente de la Cámara de Comercio también y algunas otras organizaciones asociaciones de desarrollo y algo muy importante lo que ha sido Fudeviol nos decía fuera de cámaras que él guarda en su corazón grandes recuerdos de lo que es la Cámara de Comercio y lo que es Fudeviol así es don Héctor yo digo tengo un dicho que primero defiendo a mi familia segundo a la Cámara de Comercio tercero a Copia Alianza y cuarto a Fudeviol son algo que lo llevo aquí dentro en mi corazón tengo un montón de instituciones más que Estado que le podría dar aquí un montón de cosas pero no le voy a decir porque sabemos que en televisión no le puede cantar mucho pero sí cuando me dicen Copia Alianza que estuve 23 años por dicha cuando me dicen de la Cámara de Comercio que estuve 31 años presidiéndola que yo fui que prácticamente el gestor de los edificios que tiene que yo conseguí la plata regalada que el doctor Fernández me dio 5 millones y medio y mi hija y a veces ella le da risa y me dice papi cuando vas a pedir más plata y mi hija la negra que le digo yo que está en Estados Unidos que nos íbamos y nos íbamos cuando iba con ella ella era muy bonita fue muy bonita entonces nos íbamos a los comerciantes más grandes porque a nosotros les pedíamos 25 mil colones y que nos dan a cambio un bono no reembolsable y la toma bueno entonces los bomberos los grandes negocios me daban 25 mil colones que era un montón de plata con reyes y lo demás usted don Franken déme 3 mil pesitos usted y usted 2 mil y así fuimos ajustando hasta que hicimos la primera el primer edificio de la cámara de comercio que es de dos plantas costó en ese entonces 8 millones 862 mil pesos cuando pasó todo eso me echaron la contraloría y la contraloría encontró que faltaba una peseta ahora están 25 centavos me mandó a felicitar yo quería tener ese cuadro aquí lamentablemente cuando lo alquilamos en una descuido que tuvo algún funcionario de copia de alianza me llenaron de agua todo y ahí se fue el famoso la famosa carta que me había mandado la contralora general de la república me felicitaba por la labor realizada 25 centavos no era nada decía porque había cometido errores administrativos como era que yo le haga la plata de comprar un uniforme plata de una partida específica que a San Ramón le dio 900 mil pesos pero la factura le dio el nombre de la nombre de San Ramón y era el nombre de la cámara cosillas como esas entonces me dijo errores involuntarios pero sos un administrador de verdad una peseta faltaron en 8 millones 800 mil pesos por Dios yo le digo a la familia que más quiere yo no pedirle a la vida que una gente como esa que me tuviera una persona un mes completo y sé quiénes me lo echaron todo nombres y apellidos diputados que me echaron la contraloría por mandado por otro diputado para que investigaran que que un museo manejaba plata y yo no tenía fe al dedillo entonces todo salió bien Copia Alianza ¿por qué la quiero? porque yo fui fundador de Copia Alianza Copia Alianza recordé mucho antes de Copia Alianza había dos cooperativas que pues se funcionaron pero Copia Alianza yo estuve ahí trabajando de gratis un año sin ganar cinco y Copia Alianza para mí es todo en la vida la cámara es todo en la vida Fudebio porque es una fundación que gracias a la guita que nos tomamos aquí en San Isidro cubre todavía es porque nosotros hicimos un trabajo allá entonces son cosas que uno dice caray no la puedo olvidar nunca y estuve cinco años cuatro años de presidente en mi presidencia recuerdo que hicimos la escuela de naturaleza que se llama a ver usted la ha visto en el que está abajo eso es una obra pues no mía porque a veces es que es muy feo decir mío no mía y mis compañeros porque ellos me apoyaron las directivas son de siete entonces pero el que metía la mano y el que andaba con todo era yo pero mis compañeros me apoyaban en todo cuando hicimos el edificio pues hicimos el edificio detrás de la cámara aquellas cuatro oficinas tres oficinas eso yo saqué un préstamo a nombre mío en la copelianza y me fiaron nunca se me olvida don Antonio Quezada Malabase que yo lo tenga en el cielo Luis Quezada Chico Alvarado el que fiador le llevaba yo por Dios no me iban a la plata siete millones y ya se pagaron todo y ya la cámara tiene plata ahora ya puede trabajar limpia porque gracias a Dios las cosas se han hecho bien setenta años setenta años setenta años bien vividos no si yo gracias al señor que fueron setenta años bien vividos espero vivir muchos años más espera vivir más y claro que sí unos menos de ochenta o ochenta y cinco claro porque necesito mucha experiencia que tengo hacer así que se le perdone don Héctor que se le quedó por hacer a Héctor Fallas que dice usted ahí se me quedó esto por hacer recuerda mira don Frank yo creo que hice tanto que no se me quedó nada por hacer hice lo que podía un ser humano hacer ahora puedo morir tranquilo cuando Dios lo quiera que yo me siento satisfecho con un problema que tengo en la familia que mi señora no recibe reconocimiento después de muerto ya me lo dijo si usted la llama me va a dar un reconocimiento después de que muerto ni si gracias no me da esto es lo que a ella le gusta esto que ustedes están haciendo hoy las cosas que me dan cuando usted en vida porque yo los vivo yo cada cartón de esos que estoy ahí ese cartón que me mandó Oscar Aria Sánchez yo los vivo con Alexander Mora yo los vivo porque porque fueron gracias a esas obras que me diga un presidente de la república un diputado que me declaran como el hombre más progresista de este cantón por Dios eso vale eso pega reconocimiento de la presión de cámaras que yo la hice con un grupo de amigos ya está trabajando tantas cosas que se han hecho en la vida que yo puse mi granito de arena eso es hoy le decía a mi señora cuando llegué aquí que creo que el pago más grande que le da Dios a uno en la vida es hoy llegué a hacer una gestión con mi hijo que se puede llevar las seis horas a una institución del estado y llegó un señor que ya me habló con él y le digo ¿lega un maino que se haya hecho? me dice Héctor andaba haciendo esas gestiones de la empresa de la institución pero venga y llegaba y sentaba en la silla de él y él quedase a pie y le digo no señor usted se queda ahí punto y si hay un empleado hincado haciendo un trabajo mío que ocupaba por Dios y decime vaya abajo hay una fira como de 40 no pase el día de la muchacha que di yo el jefe que me pusiera los tres sellos que ocupan aquí los tres sellos eso es para mí lleno lleno le digo a mi señora que a él soy un empleado que nunca por esas cosas de la vida usted sabe que usted llega donde hay 20 empleados y hay uno que le cae mal me dice eso no se puede hacer aquí eso se hace solo en tal lado le digo a este domenio y me dice que aquí no y después cuando terminó me dice Héctor disculpas pero usted está bien parado le digo muchas gracias le digo muchas gracias pero si soy yo yo llego con respeto y le digo olvide ayúdeme en esta cosa si me dicen que no y se cierra se cierra hago las filas porque nunca me ha gustado tampoco llegar y hacer filas y que me cole y los demás que no para mí todos valemos igual el viejito la viejita el campesino el de aquí todos valemos igual pero yo no tengo yo no tengo ese gusto ese privilegio porque a mí me agarran de la mano y me llevan de primero yo no tengo la culpa bueno eso como le decía yo a mi señora hace un rato por algo es no es por esas cosas de la vida que me quieren me quieren aquí pasa unos muchachos para arriba y para abajo don Héctor ¿cómo ha seguido? y un día los parecen acá porque ustedes me saludan y me dicen ¿cómo he seguido? yo no sé quiénes son ustedes ah es que papá y mamá lo quieren mucho a usted ¿cómo? uy sí dicen que usted ha sido un hombre no sé qué yo gracias a Dios y ellos y seguimos pasando a ver cómo siguió esas son las cosas que uno dice gracias señor las cosas que dice valieron la pena así es don Héctor este ¿cómo se siente el salud? mira yo ahorita estoy muy bien nada más tengo un problemita que pareciera que pareciera que es con la curada del cáncer me metieron mucho ¿cómo llaman eso? radioterapia mucha me metieron 39 sesiones que van aquí con láser o sea 127 y fuera de eso Dios mío yo a veces digo Dios mío porque esto es tan bueno un doctor que me cae muy mal y que yo le cae muy mal a él se fue y hizo junta médica y me regaló ocho inyecciones que harían medio millón cada una yo vine y les consulté aquí y parece que se me pasó más bien y se me fue la cabecita ya estoy ya estoy recuperándome ya estoy y un médico bueno que me manda acá a examen que yo le tengo que ir a pedir plata cuando llego no está a pedir la plata a veces me deja loco lo que vale cada cosa pero tengo que hacerla porque es la única forma de que yo me cure pero yo le digo pues cuídame esto nada más y un cansado yo le tengo unas piernas y el viejito cuídese porque sirvo para arriba y para abajo eso es lo que falta nada más ¿le teme a la muerte? no en absoluto hay mucho y la doña se pone a reírse yo no le temo lo único que le pido a Dios es que no me tire a una cama para que mi señora tenga que meterme al baño y bañarme y hacerme todo le pido a Diosito por Dios no me agradeció pero si ahorita llega aquí y me hace un manguerazo ya todo lo hice estoy bien gracias al Señor entonces no puedo no puedo pedirle más a Dios no puedo pedirle más a la vida porque repito ha sido tan maravillosa que todo han sido bendiciones ha sido religioso usted muy poco muy poco soy católico digo yo pero nunca voy a misa y el padre me regalla sabes que me ve aquí Alejandro me dice no voy a misa ahorita voy tengo como van a seguir yendo como van a seguir yendo mi señora es una señora a mi algunas instituciones o religiones cuando estuve muy enfermo me abandonaron entonces ella no permite eso pero ahí le dice que me esté callado por eso no habla entonces ella ella cuando ve eso a veces le choca no le gusta es decir a ella le gusta eso que usted viene a hacer hoy pero si usted viene después de muerto como ya le dije no se arrime porque lo hace chao no le abre el portón las cosas se hacen en vida y pues yo estoy muy agradecido con usted y con la cámara de comercio y con la cooperativa que solo cosas tengo bonitas ahí ¿por qué? porque si recuerdan yo nunca no está vivo cuando yo puedo vivir con amor lo que me hacen ya después de muerto ok pero eso que usted me dijo es en serio yo no le temo a la muerte que llegue cuando quiera y me lleve ¿cómo quiere que se le recuerde? ¿a mí? sí señor con mucho cariño que cuesta mucho porque a veces hay entierros muy grandes que son hipocresía porque la familia los vea que están ahí y me dijeron que sea puro que si usted va a ir porque a ver usted me estimaba ustedes que llegan con las cámaras porque me estimaba porque les digo que fuera pero de ahí fuera hipócritas no quieren porque los detesto los hipócritas yo quiero a la gente humilde a la gente que realmente inocente que lo aprecia por lo que uno ha hecho pero nada más y ya ahora en día le voy a contar un enero rápidamente sí señor llegó un señor y me llamó muy bravo porque ahí en Brasilia estaban poniendo semáforos entonces dijo un carajo eso es gracias a mí y pasó el carajo después del carro le dije que no ha hecho nada yo se inauguraba un héctor y se iban a agarrar porque yo hace diez años estoy peleando semáforos puentes peatonales cuanto puedo para que me maten a la gente y se iban a agarrar y es un carajo muy conocido aquí porque yo sé que usted hace seis años me viene diciendo lo mismo porque cuando yo fui miembro de Coloseve usted se dio cuenta de eso nos echaron de un día para otro y darnos cuenta de nada 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 más dejaron ni gracia nos dieron ya no funcionan más ustedes y punto entonces ahí llegaba gente muy importante del hospital del ministerio de salud del INSS de cuerpos bomberos de todas partes llegaba por ley la alcaldesa tenía que ir por ley a la junta y yo era el presidente y yo decía bueno hay que cambiar ya al presidente y yo quedaba seis a uno bueno Héctor ha sido muy amable sinceramente le agradecemos la generosidad suya de su señor esposa el habernos recibido aquí para grabar este programa Tras las Huellas de la Historia créame que hundamente satisfecho muy amable muchas gracias don Frank que Dios lo bendiga por estos hemos conversado aquí en Tras las Huellas de la Historia con don Héctor Fallas Hidalgo será hasta la próxima gracias muy buenas tardes don Héctor muy amable muchas gracias muy amable que Dios lo bendiga igualmente pase muy bien Tras las Huellas de la Historia personajes vivencias anécdotas las Huellas de la Historia